Hola mi querida comunidad cristiana, a ustedes un cordial saludo en este nuevo año y especialmente un cordial saludo fraterno a cada miembro que forma este canal Minuto de Amor con JJ. Les habla el Padre John Freddy. Hoy quiero compartir con ustedes para estos días, invitarlos a vivir el bautismo. El bautismo que un día el Señor me concedió, te concedí en esta amada iglesia. El bautismo me ayuda a vivir, a iniciar esa vida cristiana con el Espíritu Santo. Por eso, para que este año, 2023, todo este tiempo para poder vivir una vida cristiana, debe ser asistida, fortalecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir el bautismo, a dar lo mejor. Un saludo para cada uno de los miembros de su familia, que el Señor Jesús reine en cada una de sus familias y que María Santísima, siempre con su manto celestial, los proteja hoy siempre. Y con mi bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre en su vida cristiana y en su vida familiar. Dios les bendiga. Dios les bendiga.